Estoy agradecida con todos y por haber venido acá, les agradezco a todos y que pasen una linda tarde. Muy bien, ahí estaba la presentación, nos quedamos un poquitito por ahí hasta que los muchachos tomen la foto. Aplaudimos fuertemente a la reina de la primavera de Salto, Rocío Piscinini, y a mis elegancias de la fiesta de la primavera y reina nacional del pastel, la señorita Sofía Casola. Muy bien, y recién les decía, vamos a abrir oficialmente, si vale la palabra, con la danza. Aula, balanceo parejo. Arente y desnudito. Balanceo al centro. Aula. Aula. Banda con la compañera. Aula. Rodríguez en tierra. Aula. Abre la rodilla. Aula. 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 Garnica. Aula. 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 Armas al hombre, ahora Ellas nos llevan a nosotros, ahora Rata, ahora Las chicas en el centro, ahora Ellas son las coronas, ahora Ellas son el centro, ahora Un paseito al campo, ahora Al llegar la base, balanceo, ahora Puente de mozos, ahora Pasan las chicas en el centro, ahora A la base de la base, ahora A la base de la base, ahora Al encontrar su compañero, un paseito al campo, ahora A la base de la base, ahora 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 Viva la patria Viva la patria A la base de la base, ahora